¿Hace un año? ¿Hace un año? Que yo tuve una ilusión ¿Hace un año? Que hoy se cumple este día Me está hablando que en tus brazos me olvida Y hoy lo siento muy confiado que en mi corazón Que el tiempo tan feliz no volverá Y de tarde, tu hermosura, la sendera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Que el almas tarde No habrá nadie que se acuerde de tu amor Que el recuerdo que tu amor quiero olvidar Me quisiera borrar este sentimiento Me quisiera yo borrar el pensamiento Pero es inútil que borracho más se va Me vea verdad